¿Pero para qué hacer fogueos así? A mí me dicen, Merlin, es que ayer me escribían dos, tres personas diciéndome, qué negativa, mirá. Me encanta, Merlin, perdón, me encanta. Porque viste que los influencers dicen, me han hablado, me han dicho, no, le escribieron tres y Mer lo dijo, le escribieron tres. No, no, en serio, tres personas me escribieron y me dijeron, mirá, Merlin, se llamas Positiva, se llamas Tim Rodolfo y Diego, que apoyan y demás, pero señores, si las cosas se van a hacer, que se hagan bien hechas, ¿para qué foguearse con equipos B? Si a la Copa América nos va a ir a golear Brasil, nos va a ir a golear Colombia y Paraguay. Al final del día, ojalá que no pase, pero vea lo que pasó en el Mundial. Ok, sí, clasificamos, todo muy bien, aplausos, pero fuimos al Mundial a hacer un papelón. O sea, Costa Rica tiene, hicieron este fogueo, es cierto, que fue un fogueo de rebote porque era contra Nigeria, y al final del día, por papeleos, por visas y demás de los nigerianos, se cambió con Costa Rica por ser un perfil parecido a El Salvador, pero señores, pongámonos serios. O sea, si vamos a hacer un fogueo con Uruguay, que sea con las figuras de Uruguay, si vamos a hacer un fogueo con selecciones suramericanas, que sea con las figuras clase A. Yo sé que quizás, y no sé, la federación o mucha gente, quizás que muchos de los que pensamos así, es que somos retractores. No, es que más bien queremos el bien para la selección. No sé qué piensen ustedes, porque ayer los vi muy positivos y demás, y no es que yo sea negativa, es que es la realidad. Estábamos hablando de manzanas, hoy estamos hablando de bananos, o de papaya, no sé, otra cosa. Pero, Mer, sí, en este caso te apoyo, me parece que, o sea, más allá de qué será, no sé cómo habrá sido el arreglo, porque me desayuno con la noticia con Rodolfo, pero, obviamente, que a nivel de jerarquía, no es un buen amistoso. A nivel de jerarquía, no. No sé quién lo habrá manejado. Ahora, Mer, hay que ver si hay intereses alrededor. Tipo económico, tipo económico, ¿me entendés? Que a la federación le llegue una X cantidad de dinero. No sé cómo está armado, no sé quién gana, no sé quién invita a quién, pero me parece igual que, como dice Mer, no me gusta jugar contra selecciones C, B, para mí. Porque al final del día no nos van a tomar en serio, y si queremos que nos respeten, si queremos, vamos a ver, uno no va a comparar a Uruguay con Costa Rica. En el 2014 fue la historia, les ganábamos 3 por 1 y demás. Sí, un partido, sí. Pero al día de hoy, si nosotros queremos fogearnos con selecciones clase A, tenemos que, o sea, por lo menos cumplir con Argentina, se cumplió, digamos, pudimos a jugar y demás, pero Rodo, yo creo que ir a jugar con selecciones clase C antes de una Copa América, en donde vamos a ir a enfrentar a Brasil, que es una de las selecciones. Paraguay y Colombia. Top, o sea, no me parece que Uruguay clase A, clase B o C, sea un rival meritorio antes de una Copa América.